hola amigos nada bienvenidos a este primer directo de amantes de uyuni en este en este canal en el que vamos a intentar hablar pues de muchas cositas sobre todo relacionadas con la música con el cine con la tecnología con la actualidad también con el teatro y otras intentaremos también hacer encuentros como el que no sé que tenemos hoy no de cara a hablar pues como hacemos hoy no de este grupo maravilloso mexicano zoe y sin más nada vamos a dar paso a nuestra invitada a vanessa que soy infinite una de las mayores gestoras o mayores impulsoras también del fenómeno fandom no de todo el grupo de esta banda que comenzó en 1997 allá por méxico y se ha convertido en una de las más importantes de lo que es el rock latinoamericano y que ha crecido muchísimo con grandes canciones grandes músicos grandes personas conciertos increíbles y personas como como vanessa en este día no también que ha sido ajetreado me decía también si quieres vanessa comenzamos un poco por esa cosa que me comentabas no del ajetreo de claro cuando sale un disco pues es una locura no que nos puedes comentar si la verdad que para nosotros es un trabajo muy arduo ya que si es estar en todos lados vamos a instagram vamos a twitter vamos a facebook hay que cubrir todo porque necesitamos que si alguien por ejemplo no usa al mismo tiempo twitter y nada más está en instagram hay que mostrarle lo que están subiendo en twitter no entonces el día de ayer fue una locura creo que terminamos como entre una dos de la mañana de cubrir todo no pero de eso se trata que la gente siempre esté contenta y tenga el mejor contenido vamos a también hablar un poco nos meteremos ya en faena de analizar un poco el disco las canciones somos unos locos en ese sentido nos gusta siempre somos románticos no se ha perdido yo creo esa costumbre de escuchar discos no estamos en esta época de la adoración al single pero quizás a veces y sobre todo en grupos de otro tipo que no son la novedad la moda tiene sentido no el concepto del disco el concepto también un poco de escucharlo no de sentarte de ese momento de ese de esa sensación que te transmite no obstante antes que de hablar de eso como decía vamos a a ver qué opina vanesa también de esta creación también de este disco en pandemia que por lo que parece ser se extendió en dos partes no lo hicieron un poquito antes de comenzar todo este desastre no que no sé que nos tocó hace un año entonces más o menos como la mitad de las canciones se hicieron antes del estallido de la pandemia y otras después también te preguntaré vanesa cuál crees que han sido las que han ido después no porque imagino que tengan también una energía diferente que nos puedes decir también de esta casi cosa dual no de canciones antes si yo creo que si uno si se da cuenta porque por ejemplo en las últimas canciones que nos faltaban escuchar como la de ayer en este caso popular la otra que se llamaba como se llama tepoztlán si te empiezas a dar cuenta que por ejemplo ya les estaba afectando efectivamente la pandemia y hay una entrevista por ejemplo que fue acá en una entrevista de radio donde se comunicaron con león y sigue eficazmente si león es como que ya en este caso hasta yo mismo estoy haciendo mi disco porque no tengo nada que hacer no ya él ya va a sacar su tercer disco entonces la verdad con al respecto en este caso con soy si si ves la diferencia por como empiezan las letras o sea hay letras donde prácticamente te está diciendo que vivimos todavía en vivir en los likes no porque hay una canción ahorita no recuerdo muy bien el nombre pero si decía que si le das like en instagram este tú vas a estar esté contento y así no y si te quedas como que tuvo tiempo para empezar a ver y empezar a hasta escribir una letra para referirse a eso no entonces antes como decía en la entrevista igual de rolling stone decía él antes nosotros o en este caso yo león hacía más las letras pero en este caso ahora sí pudimos este no que pudiera no sino que si se dio la facilidad de que ángel sergio rodrigo incluso chucho pudieran escribir otras canciones y se adaptaran al disco no entonces sí sí se ve mucho 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 inclusive en los sonidos lo que fueron las cinco primeras canciones son como que muy movidas muy frescas quieres estar hasta bailando y así no y las otras son un poco más este como más clásicas no con lo que estaba diciendo también este león que trae otras diferentes este cómo se dice notas notas inglesas de los beatles este de the cure entonces si te das cuenta que que si se dieron ahora sí la tarea o en este caso de poder imprimirle algo que les agrada todavía aún más no bueno esa quería comentarte también esta cosa no un poco de la creación de la composición es sabido que león la rey que es el vocalista de zoe casi siempre compone las canciones las letras no en este caso como decías han habido ahí intrusos yo creo que también desde discos anteriores en programatón también ciudades invisibles se ha abierto un poco esta cosa a otros miembros de la banda no que crees que pasa también imagino con el transcurso de los años a pues se deja esta cosa un poco como que del frontman escriba todo sea como el que el que recae y también creo que tengo que ver esas esos pasos no en por el disco en solitario por ese proyecto musical individual de león no que hacia dónde crees que va zoe en ese sentido para para evolucionar también y dejar a más integrantes de la banda como ellos dicen en esta madurez musical que tienen pues a participar en las letras yo creo que en este caso es que siguen y siguen disfrutando no porque muchas veces en lo que era antes del programatón no bueno no sé si sepan que eso es lo que hace saber su su sello discográfico no entonces antes antes era como que exacto discos panoram exacto entonces antes o muchas veces las disqueras es como que ya quiero que saques disco y sácalo y sácalo rápido no yo siento que después del programatón han estado ya disfrutando están haciendo nueva música siempre están no en tendencia no pero sí por ejemplo león comentaba que él como compositor si se da la tarea de escuchar varias varias varios tipos de música de todo tipo y si te dice de todo tipo de todo pero como cada quien cada integrante también es mucha diferente música entonces quisieron como que traer algo que a cada quien le gustara y venirlo a presentar el día de ayer no entonces creo que si se está viendo que cada vez lo están disfrutando un poco más vanessa también quería hablar de sabido también que tanto león el frontman como sergio acosta el guitarrista han ido a vivir a barcelona comentaban también una entrevista a este miedo que tenían de no poder volver porque bueno ellos hicieron un último concierto en el vive latino hace aproximadamente un año en marzo y tenían esa ese miedo no crees que todo esto que ha sucedido paradójicamente los ha hecho juntarse no en el sentido de decían que hace mucho tiempo no tocaban por así decirlo todo el disco juntos no es decir uno grabó una parte mandaba su demo zoom para que otros fueran como un poco manipulando y añadiendo capas que crees que la pandemia un poco ha tenido esa culpa no de ir al origen o a las raíces y de tocar pues como tocaban en esos inicios si yo creo que sí más que nada porque por ejemplo efectivamente cuando van a otro país y en este caso antes de que pasara la pandemia pues si se vio de esa forma no inclusive por ejemplo iba a tocar este enrique bumburi para él para festejar en el vive latino no los 10 años del empleo pero en este caso mínimo mínimo si se pudo organizar para ese concierto toda la banda si pudo presentarse fue un concierto agradable pero ahora sí pasando al otro tema creo que efectivamente lo pueden incluso estar viendo de que yo grababa esto y tú grababas el otro ya león agarraba y llegaba al último león grababa primero y después los demás no entonces si esta vez como que si se dieron el abrirse a otro tipo de de técnica por lo mismo no de que oye sabes que incluso no la incomodidad de poder grabar con cubrebocas no creo que eso también es parte de del show porque podemos ver en el instagram que está en cubrebocas y están tocando la guitarra y todo y es como de no tenemos de otra tenemos este las ganas tenemos el concepto de hacer un disco pero hay que adaptarse no entonces yo creo que en esta parte si les agradó a lo mejor no estaban como que tan acostumbrados estar conviviendo no pero hay una parte también de la entrevista de rolling stone que te diga que te dice no nosotros hemos durado mucho tiempo porque ya no es como que tú estés contratando a la persona que venga y toque la guitarra no sino que tú cuidas de tu persona cuidas de tu compañero entonces yo creo que en este momento fue como que vamos a cuidarnos entre todos vamos a tomar las herramientas y las formas de cuidarnos para no este no contagiarnos en este caso pero vamos a pesar de que hay una pandemia vamos a sacar el disco y vamos a ver qué tal nos va no quería comentar bueno hay muchos temas que cortar también me gustaría comentar ellos también hablado sobre ese cambio de productor o ese cambio en la vía no es sabido que siempre he estado con fiel vinal fiel vinal es conocido por producir a grupos como placebo muy metido en la escena indie británica y como dice león y parte de los integrantes casi miembro activo no se ponía incluso a tocar en todos los discos en este caso y también desde atlán desde el disco anteriores están haciendo muchas o produciendo muchas canciones con craig silvy que bueno es sabido ha hecho cosas con grupos pequeños no es broma con grupazos como arcade fire o flores en the machine o arctic monkeys y sí que yo creo que esto se nota en el disco está esta sensación más orgánica no que en anteriores lps no esta cosa hay como una inclusión más de guitarras acústicas una progresión más como de pop tristón a veces no un poco muy british no muy británico que que nos puedes decir lo que nos puedes comentar no sobre también este cambio un poco de paradigma y también cambio un poquito también en lo que es la la identidad sonora un poco del grupo que yo creo que sí se nota sobre todo en la mezcla del disco decir a la gente que nos acompaña bueno la mezcla es digamos el acabado final la edición final que se le da a las diferentes instrumentaciones a las voces a las bases o cualquier elemento electrónico para que el disco suene de una forma o de otra a nuestros oídos no más rítmico más melódico que nos puedes conversar sobre este cambio entre phil vinale y craig silvy yo creo que por ejemplo en en verlo en la forma de los fans hay comentarios de no es que soy ya no es el de antes ya no están las guitarras eléctricas queremos volver al reptilectric y así no pero yo creo que con craig si se dieron la oportunidad de poder seguir experimentando porque sergio si también sale y comenta no ya sabes que yo quiero seguir experimentando nuevos sonidos una un guitarrazo pero también quiero meterle una guitarra este acústica quiero empezar a diferenciar no y esto es lo que permite craig no no que no lo vaya a permitir en este caso este filo pero fil ya es su familia fil es como que ya es parte de no pero como que ahora es como que niños ustedes ya crecieron vamos ahora a ver y experimentar con alguien diferente no y creo que en este caso si se da observar desde aslan porque si fue un disco la verdad muy 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 padre creo que ha sido uno de nuestros favoritos habla también de todo de todo de todo pero en este en este como la verdad tiene un día es como que si vas viendo como que los cambios no con skr y karmadame y luego de karmadame si te pasas ahorita popular y de popular te pasas al de la al del nombre de ay cómo se llama esta el de la cuna no es como que odio exactamente exactamente como que van bajando subiendo bajando subiendo entonces la verdad sí es como que necesitas tú estar tranquila en un lugar para poder disfrutarlo con audífono se disfruta mejor para poder llegar a entender lo que te quiere transmitir en este caso sueño porque si no es de los que tengas que estarle subiendo a todo el volumen a la casa no sino que primero vamos a disfrutarlo disfrutémoslo y posteriormente ya la canción que te guste ahora sí no subele subele pero sí sí tiene mucho que ver mucho que ver el cambio la verdad es de que este crazy también trae algo moderno pero también algo clásico no entonces sí sí es una diferencia muy muy grande vamos a si quieres ya a entrar en harina no del disco vamos a comenzar bueno ayer es sabido que salió ese nuevo single popular nos decía los integrantes que remite a esa época adolescente no a esa canción naiva esa canción chiquita no de cuando te gusta alguien pero no te hace mucho caso porque esto es no no eres popular no quien no ha vivido eso el 99% de del mundo que no somos guapos en el sentido no que no lo seamos sino que no nos consideramos no somos bellísimos por dentro pero qué te pareció a mí sí que es verdad tengo que decir que comenzar con esa canción es la única que no me convence del disco en digamos en lo que es el conjunto no me parece volver un poco a esa pop fácil o facilón luego ya iremos comentando pero qué te pareció popular activar eso yo creo que no es que nada por eso lanzan los sencillos no porque realmente las canciones que tienen como que más significado siempre son las que dejan en el disco las que no enseñan no entonces en este caso efectivamente es una canción que que va a llamar la atención por ser más este cómo se puede decir más clásica por así decirlo y efectivamente no ahorita en pandemia pues si queremos que todo el mundo voltea a ver a zoe no de mira aquí está mi canción no efectivamente de eso se trata sacar en este caso el sencillo no ya obviamente como por ejemplo yo pues comparte no ya sabes que si yo quiero algo que me profundice no que algo que que sea lo que estoy escuchando a zoe no y efectivamente tenemos las las otras canciones pero esto es como que vamos a divertirnos un rato vamos a escuchar que pues efectivamente como dice yo no todo mundo lo hemos pasado de que te sientes como que oye porque no soy la chica la típica chica guapa que me voltea a ver el chico que que me atrae o en este caso no ese se ve en el vídeo incluso de que es al contrario no que la chica no lo no no le hace caso al chavo entonces sí creo que yo creo más que nada es de también de la edad precisamente que escuches esta canción no porque la mayoría ahorita que escucha a zoe la verdad es que la mayoría son muy jóvenes muy muy pequeños yo entiendo siempre como se dice a tener rock and lovers en este caso de 15 14 años entonces escuchan estoy hoy es mi historia oye lo estoy pasando no y cuando yo no lo escucha más maduro es como que hoy sí efectivamente aunque no hubiera sido popular no importa no yo viva el objetivo no entonces sí es aquí si hablamos de la diversificación de qué tipo de persona o qué tipo de edad estés escuchando vamos a hablar del del orden un poco en el que salieron los singles creo que es más adecuado para entender también todo el disco y vamos también con ese kr que es esa sonidos de karmática resonancia también da nombre al disco que salió ese primer single este disco ya el año pasado a mí en un primer momento no me convencía me parecía también tenía esta cosa del estribillo fácil y tal no es que no me guste los estribillos fáciles soy muy pop y muy indie pero me parece que recurrían a la misma fórmula después si me ha gustado más porque creo que en esta canción como en otras muchas de zoe hay algo maravilloso que son los puentes es un grupo que hace puentes increíbles entre partes de la canción los modula muy bien los engancha a los encarza muy bien y ha acabado gustando mucho en el sentido de una canción pues así también con el tranquileo pero también progresiva y está ya también al final que te pareció de skr no cuando también la viste por primera vez y dijiste bueno esto es lo que nos viene de nuevo de zoe no que qué ocurrió en tu cabeza que crees que por ejemplo en mi caso fue de que dije es una canción extremadamente un poco más larga no de lo convencional entonces dije bueno vamos a empezar a ver qué que dice no y la primera vez que le escuché dijo por dios efectivamente vamos a tener que buscar la letra porque si este cómo se llama si te quedas como que odios necesito leerla porque viene con varios significados no y después cuando vas este escuchando 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 la verdad que se volvió mi favorita no porque sea la primera que haya salido no sino que a mí me encanta esa parte del final que como empieza a cambiar los sonidos me enchina la piel en una canción haga eso porque ya no es ni siquiera ahorita que no pudimos ir a un concierto no sino que efectivamente aunque no estemos en un concierto cuando una canción te enchina la piel es como que esta esta es la buena no esta la quiero seguir y seguir y seguir este escuchando no entonces ese skr trae trae muchos significados hasta inclusive en el vídeo no en el vídeo también deja de ser un vídeo totalmente convencional y te ponen castillos y toda esta onda no entonces si se me hizo como que en este caso ya algo fuera de lo común porque efectivamente siempre tiende a salir el sencillo que va a pegar todavía más no y en este caso es de si si va a pegar pero les va a costar trabajo escucharla y cantarla por tanta palabra que comenta no entonces si muchas veces es como en los conciertos en los conciertos tienden las personas a empezar a cantar con la canción que les gusta o de plano no conocen a Zoe y cantan siempre la los sencillos no y en este caso a mí se me hace como que una de esas canciones que ni muy muy ni tan tan no sino que simplemente es de la ya te la aprendiste pues cántalo los cinco o seis minutos que dura la canción no entonces pues órale no entonces si se me hizo que la verdad Zoe si fue como que si les voy a dar el primer sencillo pero les va a costar trabajo entonces si se si si fue algo como que muy padre y para que vieras que va a traer también otro tipo de sonido que no iba a ser el común ni vamos a ser un poco más románticos como el aslano sino que ahora sí traemos algo en sonido muy diferente no entonces creo que fue de la manera correcta empezar el disco con con esa canción estamos viendo ahora vanessa imágenes de fiebre en en el directo están pasándose unas diapositivas un poco todo de los de todos los singles harakar madame bueno hablaremos luego fiebre no esa explosión yo creo electrónica o la parte más relacionada un poco con atlán que tenía ese transcurso o yo considero que es un disco más de rock electrónico o de electrónica y que es una canción perfecta por eso para ir ya en esa noche no en ese movimiento en ese sin llegar a ser una canción de baile pero si es una canción muy enérgica y muy electrónica que te pareció que te pareció fiebre a mí me encanta me pareció como había tenido esa pequeña decepción con skr pues fiebre ya me subió un poco la moral y sobre todo tiene esas lo que decimos nuestras progresiones electrónicas esos teclados de de jesús y esa sección rítmica también la que es tan importante eso de zoe no con ángel con rodrigo no suena muy muy bien muy bien producido muy bien todo en su sitio no son yo creo que también con el paso de los tiempos ha ido convirtiendo en mejores músicos grandes músicos y esta canción es una es una demostración también tiene que ver mucho con ese disco que hicieron en relación al documental de panoramas con esa instrumentación electrónica que nos puedes decir también que te pareció fiebre a mí me encanta fiebre yo creo que aquí sí es cuando nos damos cuenta que cada uno de los integrantes involucra algo no porque por ejemplo hablando aparte de este disco en lo que fue el programatón cuando estás escuchando la de ciudades invisibles que es una canción de ángel es como si te das cuenta como de plano cuando entra chucho con los teclados es como que o por dios vuelves a sentir esa adrenalina en el cuerpo esa enchinamiento no y en este caso con fiebre es como que aquí entre el bajo y entre la guitarra y la batería es como que todos están haciendo una conjugación increíble es ahí cuando efectivamente dices créeme deja de estar viendo a león ve también a los demás y por ejemplo ya veces por en los conciertos que les ayuda a pipe y les ayuda a sánchez no 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 es esa sensación de los siete teclados en la en el concierto donde dices guau por eso se escucha soy como se escucha no creo que la mayoría de la gente por eso es como que siempre quiere verlos hasta adelante no quieres verlo disfrutarlo sentirla y en esta ocasión en esta canción más que nada es efectivamente eso disfruta ahora de lo electrónico con la guitarra y suéltate no entonces creo que de esta manera es como efectivamente no por ello lleva el nombre no resonancias los sonidos entonces siente todo lo que te estamos dando en este caso no y disfrútalo disfrútalo déjate llevarlo creo que con esta canción si se presta vanessa te quería también hablar de la siguiente que salió que fue karma dam creo que es un pequeño hito yo no los había habido hasta ahora por así decirlo si les había habido tema electrónico pero introducen de forma muy clara ritmos tropicales no esta cosa que como que se puso de moda estas vibes un poco de 2016 2017 no tropicalesca no con bongos me parece me gustó mucho la canción por eso no aunque hay otras que me han gustado más pero karma dan tiene esa cosa de del guagua y de la variación no un poco de las guitarras acompañado de esos bongos de esas cosas tropicalesca que le dan como muchas frescuras una canción como muy para cerca del verano y muy y también en relación a la temática del disco al karma y a las vidas pasadas fuimos esclavos fuimos reyes fuimos madres y hermanos de otros en un concepto quizá muy bonito también de lo que es muchas veces hablan de los registros acásicos de otras vidas de las relaciones que tenemos entre vidas que nos hemos encontrado probablemente vanessa nos hemos encontrado en otra igual te mateo tú me mataste a mí así que y creo que sobre todo el logro de esta canción es tener ese arrebato tropicalesco esa timbalada no me suena diferente en su hoy por eso me gustó mucho porque no les había oído en este término que nos puedes conversar también de que te pareció claro y recordemos que sobre todo soy se involucra también por ejemplo en la geometría sagrada no lo que fue el programatón ya vienen desde pues desde todo reptilectric no también en este caso es de esas veces que ahora con con skr es que ya está de vista de haber acostumbrado que soy no no te va a traer cualquier cosa no sino que efectivamente habla mucho también de espiritualidad no entonces si es como que cuando empieza por ejemplo la canción no que dice no pero me como como dice es que traigo aquí la baladita pero es como que espérenme espérenme no y aparte aparte no me no me voy a poner a cantarles no pero efectivamente yo creo que el momento donde empieza a comentarte que tienes que dejar que el tiempo pase su lugar no esa parte si es como que oye sabes que qué tal si esta canción te llegó para que pudieras reestructurar tu vida no porque efectivamente a veces no disfrutamos también es como que nada más estamos como que ya amaneció ya hicimos ya estoy más ahorita con pandemia que casi no podemos salir es como que pues mira mínimo reconstruyete tú espiritualmente déjate llevar respira y efectivamente como dice la canción no deja que que todo fluya que todo continúe no y al respecto de los sonidos es una de mis canciones favoritas porque a mí me siempre me llaman más la atención las que están un poco más movidas no entonces si es como que luego estoy yo ahí como que sí 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 y en esta cuando empieza es como que ah efectivamente a lo que yo estaba buscando no y ya como que se empieza a tranquilizar y después te te vuelve a motivar entonces si son de esas veces que en esta canción es si reconstruyete hablamos de espiritualidad pero sigue disfrutando la canción no entonces trae un ritmo la verdad es que es muy rico es un es muy agradable en esta canción no entonces sí sí empiezas a ver y a disfrutar todo el disco que de plano es como que hay discos que nada más quieres escuchar una o dos rolitas y va y no y en esta ocasión es como que a pesar de que traiga canciones un poco más tranquilas es como que si puedes estar disfrutando de todo el disco y es lo que se convierte en que sea un disco para escuchar todos los días no tenemos aquí una pregunta en directo si quieres antes de seguir hablando del tracklist nos dice sexta línea desde youtube saludos desde saltillo en coahuila en méxico qué cambios podrían haber entre atlán y skr lo hemos comentado porque una pequeña parte pero para vanesa no que son las grandes diferencias o cuáles son las grandes diferencias también no sólo sonoras no entre un disco que para mí quizá como opinión no atlán tiene más conjunto es como más uniforme y skr es como como ver un mosaico no muchas pequeñas piezas y muchas pequeñas perlas no digamos pero como cada una en su sitio no individualmente esto es no quizá skr es algo más individual y atlán tiene un concepto como más uniforme entre canciones que opinaban esa no en esta pregunta que nos ha hecho sexta línea en este caso yo creo que en la cuestión de los ritmos si vamos a ver una 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 diferencia no porque por ejemplo en aslan renacer a pesar de que renacer te habla de algo muy bonito de que quieres compartir la vida con alguien más a pesar de eso tiene también ritmos muy movidos y en esta ocasión es como que hay ritmos movidos relájate respira siente la música cada parte de de skr tiene algo que que te va a quedar como que necesito más quiero más quiero más quiero más no quiere decir caslan no pero aslan es como que si de por sí era muy criticado de no es que otra vez queremos algo este diferente no pero yo creo que efectivamente acá sí son los sonidos como que si se pusieron todavía experimentar aún más no y créanme que siempre por ejemplo era una de las preguntas que les hacían a sergio ya rodrigo oigan y ustedes siempre quieren hacer lo mismo o de plano si se actualiza no no pues es que de plano ellos ellos son muy raros porque literalmente hacen la música pero para ellos no lo hacen para nosotros hubo una ocasión donde fuimos aún a ver precisamente el documental de panoramas y rodrigo de muy tranquilo muy este muy como se puede comentar muy metido en lo que le estaban preguntando le preguntaron tú consideras que el documental sea para ustedes o es para nosotros como fans no y él efectivamente comentó no el documental se realizó para que ustedes pudieran ver el detrás de cámaras de nosotros no pero el documental se hizo para nosotros y tú te quedas como necesito yo visualizar o déjame entender el por qué se hizo para ustedes no a rodrigo le encanta estar grabando todo le fascina le encanta lo que es este cómo se llama el estar produciendo documentando león le encanta hacer vídeos pero si te quedas como que no lo hacen por querer compartirlo al 100% lo hacen porque a ellos les agrada sintieron que en su momento ya tenía que concluir en este caso la canción y cuando sientes que la canción ya está lista para que pueda salir es ahí cuando ya ya sale no pero efectivamente ellos todo no no considero todos los días pero efectivamente si se la pasan experimentando esto me suena esto no me suena mira fíjate mira yo le puse esto y si le toco más y si le toco menos es es algo que ellos lo hacen no y te digo son muy raros porque normalmente otros artistas te dicen no no si fue creado para ustedes y miren y escúchenlo y ellos no ellos crean la música para sí mismos y de ahí la comparten es por eso que efectivamente si podemos ver a su hay como una banda no como todas no sino que si trae su sello personal de cada uno de ellos vamos a comentar sobre la siguiente no también ha caído un trono aquí estaba viendo un trueno no son como señales a veces la música no yo creo que también tiene que ver con truenos con sorprenderse con que te remueva por dentro no vamos a ir también como comentamos al principio con esa canción que sea el siguiente que salió el duelo también videoclip grabado en barcelona ya esta cosa de que tanto sergio como león están viviendo en barcelona cosa que me parece como increíble y que nunca pensé que podría ocurrir ahora por cierto ciudad hermosísima excelente tiene sus cosas tiene su aquel también pero es una se dice una de las ciudades más bonitas de españa creo que bueno están haciendo también ese puente no tirando desde hace 10 12 años con bandas como dorian colaboraron con bumburi no un poco tirarse rodrigo hizo un vídeo a betusta morla no uno de los grupos indies más conocidos aquí en españa entonces como que están tirando y se ve reflejado también ese cambio no tanto en la en la letra y en la musicalidad de sergio que es diferente a la de león y en el vídeo también rodado en barcelona sabemos también en general león o rodrigo son los que ruedan los los videoclips de la propia banda unos con más acierto otras con menos también hay que decir pero que nos puedes decir también que te pareció el duelo no a mí es una canción que me gusta mucho tiene un punto también muy orgánico muy de verdad muy en la tierra y es una canción muy bonita que te pareció yo creo que bueno primero hablando de lo que es este españa pues sí efectivamente tienden siempre como como lo platicábamos no siempre hay ese mejor a otros países que a su mismo país no y creo que pues para no agrandar no no el tema o hablar mal de nuestro país pero si es otro cambio no es otro cambio es donde puedes estar tranquilo puede salir a la calle no hablemos de delincuencia no sino que efectivamente yo les platico no aquí en mexicano siempre tiende a ser muy apasionado entonces si es como que el fan tiende a ser muy obsesivo no yo sí lo he visto mucho aparte por lo del club de fans y si vemos muchas cosas no yo yo le platicaba yo aunque la vez pasada pues vimos cómo están le estaban aventando brasieres no entonces si es como que hay espérate tantito no por eso tienden a durirse un poco más en otros países o incluso irse a vivir a otro país no porque haya respetan haya y obviamente no quiere decir que todos los fans de acá sean no seamos respetuosos no obviamente hay de todo tipo de fan pero si es otro cambio de vida otro tipo de cómo se llama de aires por así decirlo no y hablando del duelo efectivamente creo que es una canción también muy emblemática en la cual si te pones a pensar como que o demonios que me quiere decir esta canción no y también hablando de lo que es el sonido pues si es un sonido totalmente diferente y es ahí cuando empieza la montaña rusa no subes bajas subes bajas pero no porque quieras estar abajo no sino porque es una montaña de emociones pero increíbles volvemos a lo mismo no creo que realmente cada canción tiene lo suyo cada canción es como que león este no me puedes decir cada quien este quien quien escribió cada una de las canciones porque si hay hay un sello en lo personal de cada canción que si te quedas como que no mira yo conecté más con esta que con esta no o como les estábamos preguntando ayer cuál canción es su favorita no es que todavía no tengo una favorita no porque si la del duelo también bien viene a ser muy muy diferente se escucha como que entre tranquila y entre vamos a vamos a levestar nos vamos a levantar entonces si te quedas como que sue nos está trayendo muchas cosas muy diferentes muy fueras de lo común entonces si es como que sigue siendo la banda que me sigue gustando vamos a adaptarnos a lo que nos está trayendo porque cada canción tiene una dificultad no entonces ya sea personal ya sea espiritual o ya sean en cuestión de sonido y les costó pues trabajo el presentarte el día de de hoy esta canción no entonces creo que la del duelo es una canción muy 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 emblemática en este disco y vamos a conversar yo creo la mejor canción del álbum si no sé si la audiencia estará de acuerdo pero velour no velour me me trajo digamos a me recuerda mucho a no me destruyas a memo rex pero en 2021 no tiene algo de diferente un sonido más trabajado por ser con lo que es la producción de ahora no me parece la mejor canción por varias razones no por esa sonoridad british a lo de cure esos bombos gordos como decíamos no y sobre todo eso que ha tenido en muchas ocasiones que son esos coros irresistibles no que ya antes de empezar ya lo estás coreando en tu cabeza y hacer de ello una canción perfecta yo creo no como como muy bien entrelazada muy sonora muy rítmica y no sólo movida por ser movidas no sino una canción como increíble para cantar en un concierto yo creo y con otro puente otro como decíamos antes me parece maestros de los puentes entre entre partes aclaramos con los puentes muchas veces son muy difíciles y los músicos bueno hacen cualquier cosa para unir dos partes que no tienen mucho que ver no y ellos yo creo que que lo es un meltdown no una fusión de metales perfecta de en velour y fue quizá de todas las canciones ahora hablaremos de otras dos que me flipan bueno me encantan porque creo que en méxico flipar no me parecen grandísimas pero velour me parece el concepto cuando zoe se acerca canal o british como cuando son más irresistibles no y sobre todo pensándola en concierto como somos fans no para cantarla debe ser de tremenda no no sé velour velour qué pasa con velour yo creo que que me luz y efectivamente es como que de las que ya de los que ya tenemos más años es como que o señor ya me trajiste de nuevo a lo anterior no de esas canciones viejitas y bonitas no porque si mucha gente es como que oye porque no cantas este corazón atómico porque no vuelves a cantar reptilectric o nos vamos hasta incluso memorex no nada decía que por favor que nos traigan de vuelta reptilectric que para mí era eso el mejor disco de zoe muy cerca muy cerca de memorex y memorex quizá sea musicalmente mejor y un disco muy rockero pero reptilectric es el disco de la madurez donde están más lúcidos donde mejores letras a mi parecer tienen en conjunto en general y donde tienen más capas también sonoras así que maravilloso reptilectric te dejo seguir que te había cortado ahí no si es que créanme que cuando ya empiezas a hablar como lo estamos haciendo de de los discos anteriores es 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 eso es eso de que yo yo les platico no o sea yo conozco a zoe desde hace 12 años no entonces créeme que hemos ido poco a poco no acostumbrando no pero sí disfrutando que que cuando yo los conocí estaba justo el memorex no entonces si si te te pone la piel chinita el volver a escuchar esas canciones no entonces y más en su versión original claro está entonces no 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 de plano si es hablar de cosas grandes no porque en cuestión de velour es esa precisamente que tú dices soy nos ha escuchado soy si si este en este momento si nos trajo recuerdos no y luego luego te la mente que te la juega no y es como que hay que buena onda y efectivamente velour es una canción que también no es popera no sino que va a pegar mucho y efectivamente vimos que fue la canción más escuchada en la radio en toda la ciudad de méxico no y y en todo méxico porque de plano es una canción que tú puedes estar escuche y escuche y escuche y escuche y no te aburre no te aburre que es lo mejor del caso no entonces si me si me gusta me gusta mucho pero yo ahorita por el momento si me he quedado con ese que recarmada me y te poslan te poslan te poslan es una de las canciones que también me ha gustado mucho increíble increíble canción ahora hablaremos largo no escucho muy bien el disco porque es ahí donde viene la diferencia nosotros al cubrir todo disfrutamos después porque si es como que primero quiero que todo mundo lo escuche quiero que todo mundo entre compren el disco vayan y vean las entrevistas vayan y vean todo pero ya es por eso que pues dices oye ya son dos de la mañana ya tengo que ir a descansar un rato no entonces si en este caso yo tengo que volver a escuchar que efectivamente si se dan cuenta tampoco todavía me sé muy bien los nombres porque si fue como que cubre cubre esto como del otro y esto y sale la entrevista y sale esto los stickers y todo no y efectivamente es parte del show que nosotros es como que les damos todo y al final disfrutamos todo no entonces pero si me di en la tarea de escuchar mínimo una ocasión cada canción para poder hablar el día de hoy de precisamente el disco están viendo los espectadores vamos a continuar decía ya un poco en el orden habitual del disco hemos seguido un poco en el orden de los singles creo que una cosa es escuchar el disco no como ha salido que es una gozarlo individualmente pero sí me parecía como adecuado a hablar en relación al orden no que creo que es importante también según la banda suele sacar los los singles no vamos a comenzar como tal porque hemos hablado de popular de karmadam de velour del duelo de skr con lo que es para mí pues mi canción favorita del disco junto con tepozlan que es canción de cuna para amarte a mí la oigo y oigo a los beatles no es ese bajo tristón no es el beatles esos beatles tardíos también oigo mucho me retrotrae a echo and the bunny man no también hay hay una nostalgia no sé en la canción muy muy british muy finales de los 80 principios de los 90 y también me lleva en estos en estas uniones raras que hace la cabeza a a portis que también no en la forma que suena grueso el bajo en el compás que tiene no es como como está sincopada esta cosa como que vas entrando en un garito no en un bar de noche apartado no pero te gusta mucho la música es tienes ambiente maravilloso para dar paso de alguna forma luego a una a una canción tristona pero no en el sentido malo del desamor sino tristona del ambiente de de lo nostálgico de dónde estábamos de a dónde vamos no que te pareció canción de cuna para amarte a mí me fue la cara había escuchado a las otras ya no había esa novedad pero ayer digo me lo oigo del tirón y si lo oí un poco como desde la 1 y ya fue la cara la primera que dije la primera nueva no puede así decirnos popular pero popular ya había salido el vídeo y fue me voló la cabeza canción de cuna para amarte me pareció muy emocional muy emocional y muy emocionante no una canción que trae lo mejor de eso de también no lo mejor que nos tienen guardado y como no sé una canción muy madura muy serena muy no sé qué te pareció en eso yo creo que en esta ocasión efectivamente es como lo hemos estado hablando no realmente ya pudieron incluir en este disco algunas no no las bandas como tal originalmente pero si los sonidos que les agradan y efectivamente si tú ves en el documental siempre están hablando de the cure están hablando de d como se llama de debilidad entonces sí sí es como que también de charlatan con tim burgués a la cabeza ese rollito también sí entonces si te das cuenta que eso está madurando o sea está madurando y por fin puede hacer en este caso lo no lo que quiere no pero si transmitirte lo que quiere que escuches entonces si esta precisamente es esta canción la cual si te tendrías que poner los audífonos a escucharla porque es una es una tranquilidad hay mucha gente que no les gusta los beatles por precisamente por ser tan tranquilos no pero hay mucha gente que si hay mucha gente que te te vuelve a indicar como que oye yo ya quería escuchar algo algo así no algo tranquilo pero qué mejor que eso este lo traiga o sea si tu banda favorita de rock en este caso se dio la tarea de ahora traerte algo pero con su con su sello personal la verdad es que se disfruta se disfruta bastante en ningún momento te aburre en ningún momento es como que haya pásale a la otra canción no 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 sino que es como ese momento para ti de de disfrute por eso prácticamente es el karma no el karma muchas veces no nada más es es malo no el karma para ti también es también son cosas positivas porque cada canción te va a traer un karma cada canción es como que mira ahora te reflejo a otro lado para que tú vayas viendo cómo está esa parte de tu vida no entonces yo creo que en esta en esta situación si es muy importante que tú visualices que eso está haciendo un una transformación en su música todavía aún más 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 padre no porque si si ellos no no se van a quedar siempre con lo con lo que ya escuchaste siempre ellos van a estar actualizándose y sobre todo que está estas rolas fueron hechas en discos panorama mucho mucho también es ese tema no de que antes si se iban a los ranchos a este a otro lado a grabar y en esta ocasión que a pesar que tuvieron que estar aquí en discos panorama si te pone a pensar de que si es una disquera que va a tener todo lo que tú vayas a querer este dar o transmitir en un sello discográfico entonces la verdad es que mucha gente yo creo que va a poder voltear a ver ese sello también para que vea que no fue totalmente necesario salir ni siquiera del país no a grabar y yo creo que en esta ocasión si fue muy padre el que pudieran grabar en esta ocasión en discos panorama Vanessa vamos a hablar yo creo para mí no sé si se me permite para mí es la mejor canción de este SKR que es Tepoztlán me parece cota del grupo me parece musicalmente me parece también esta cosa que se atreven solo los grupos grandes que es hacer canciones más largas de 330 que la industria les encajona y les dice bueno esto para aunque ya el concepto de radio no tiene mucho sentido pero siempre de cara al público general las canciones largas son difíciles yo no entiendo por qué porque si es música y si está bien que más da no hombre si ya me estás diciendo igual 20 minutos pues es un poco insoportable pero no creo que haya diferencia entre 3, 30, 5 minutos, 6 minutos si las progresiones y lo que contiene la canción es maestro este caso en Tepoztlán decía León comentaba en una entrevista en radio hablaba de esa juventud de esas grandes expectativas de ese momento entre los 18 o los 25 años quizás yo entendí que nos coloca como en un sitio de hacia dónde vamos qué queremos en esta vida e incluso en la misma canción habla de eso grandes preguntas importantes me recordó muchísimo muchísimo a miel miel es una canción del disco rock and lover a principios de los 90 perdón a principios de los 2000 en la que hablaba León de las cosas importantes de esas preguntas casi en el estudio desesperadamente en el caso de miel en Tepoztlán pues vuelve a hablar como si fuera casi un niño y a dónde vamos qué nos pasa por qué no entendemos las cosas más simples y luego musicalmente me parece muy adulta muy adulta en el sentido de muy bien conformada con muy buenos arreglos muy buenas partes está todo muy bien tejido y la canción resuena en tu cabeza es decir se queda no viene para quedarse así al final lo que la buena música pues tiene que tiene que hacer yo creo que sea algo más que ruido sonando como dicen a veces los padres o los abuelos no que que haya algo que te trastoque y que te cambie y que te haga iniciar ese viaje no que al final es una una canción en este caso estamos viendo estoy viendo aquí de 5 minutos 20 o sea que Tepoztlán maravilla a sus pies de Tepoztlán vanessa que que pasa con Tepoztlán yo creo que en esta canción esta fue la que a mí más me llamó la atención y a pesar de que les estoy comentando que nada más yo creo que en esta canción la escuché una ocasión yo pienso porque obviamente hay que después investigar porque en esto también antes de pasar a la canción en eso también me gusta mucho porque no nos quedamos siempre con lo que nosotros como fans pensamos sino que posteriormente cuando ya le preguntan o le hacen una entrevista o algo ya sale la verdad no en este caso mi punto de vista cuál vendría siendo mi punto de vista es que como león le está tocando ser la parte de papá también en estos momentos de pandemia yo creo que cada vez obviamente lucian su hijo como que pregunta no siempre y recordemos que los niños siempre andan preguntando todo oye papá esto y papá el otro no entonces yo creo que esta canción ya ya después veremos qué onda pero yo creo que esta canción si es de león en particular en león porque de plano es como que se está viendo o nos está haciendo permitir ver que aquí hay gran parte como de luciano como en este caso en en aslan que fue lucy no siempre ahorita tiende a meter este cómo se llama a su hijo porque obviamente pues su hijo si lo vino a transformar por completo es un león totalmente distinto no pero en esta ocasión tepozlan es una canción que si te permite como que estarte preguntando oye porque estoy porque el otro porque de plano si es una canción a pesar de su duración como casi skr si efectivamente es como yo por eso les comento que skr bien o mal es una canción difícil tanto en la cuestión de tiempo porque volvemos a lo mismo no antes obviamente quién no conoce queen no entonces cuando queen saca su bohemian rhapsody pues sí fue como que muy emblemática no oye porque te estás aventando tantos minutos no entonces ahora en la actualidad hay que decir que la radio en la radio no la no la querían es decir pero eran seis minutos y pico es una canción maravillosa que podría durar diez si quisiera no porque tiene tal excelencia que a veces nos olvida que la música no son patrones es decir no si la canción pop la canción que es una fórmula que se inició en los años 50 3 30 o tres minutos mejor que pero es que ya no existe la radio no existe los discos no existe no existe nada ya cambió todo entonces la música tiene que ir por las venas cuando te gusta y tiene que confrontarse con uno mismo no entonces me parece indispensable que haya esas sensaciones a escuchando la música no o sea que qué opinas exacto y sobre todo con con ya pues demasiada tecnología yo te puedo decir que todavía escucho la radio pero de plano si es como que mira y pero es canciones o sea créanme que hay pero es canciones que las deja que duren lo que quieran no entonces todo así como que mira déjale dale chance no que que se oigan sus cinco minutos porque efectivamente eso es se ha atrevido a sacar pues una canción extremadamente larga como skr y dejar en su disco te poslano porque de plano son de esas veces que mira no importa lo que duele la canción es como una película no me importa que dure tres horas pero yo quiero escucharla quiero disfrutarla no entonces si en esta ocasión te poslán se para mí es como que primero cuando leí leí la como se van a llamar las canciones dije siempre hay algo emblemático siempre 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 porque en aslán pues precisamente no el nombre el nombre como tal entonces dije te poslán pero no 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 creo que se refiere al lugar de te poslano sino que efectivamente por algo le han de haber puesto esa canción no entonces ya posteriormente ya investigaremos y veremos efectivamente porque el nombre no pero creo que es una de las canciones más bonitas muy bonitas muy bonitas como les comento todavía yo no hallo la la que es mi favorita pero si es una canción increíblemente musicalmente hablando y sobre todo que se vuelven a atrever a hacer una canción de cinco minutos con esa vamos a continuar ya vamos en esta última parte del disco hemos hablado de fiebre anteriormente decir bueno yo si me moja o para mí son las dos mejores canción de cuna para martes de pozlán y luego velour que creo que está también a otro nivel ya como hit como temazo como esas grandes canciones que contienen todo no que aparte de serlo tienen esa pegada esa cosa que te arrebata no que te que te quita el sentido no vamos a hablar de ese cuadro no me pintas y decíamos o hablábamos de de cosas largas no siete minutos de canción también para dejarnos un poco como ocurría en aflán con temor y temblor un poco esa parte última progresiva instrumental que también tiene ese cuadro no me pinta a mí es una canción que me gusta me parece que no llega a explotar del todo en su mitad pero que luego remonta y acaba súper súper bien y nos da otra joya digamos de zoe no ese cuadro no me pinta que cuál es el cuadro que pinta vanesa para ese cuadro no me pinta yo creo que por ejemplo esta fue de las canciones que como que sí tuve que ponerle un poquito de atención porque efectivamente no va como montaña pero como que no le entiendes y como que oye permíteme déjame volver a regresarla porque si trae diferente diferente sonido no y entonces no es como si como si hubieran advertido no pero si salió en este caso en en una entrevista que le preguntan a león oye y en esta canción este que que es lo que más este como dice porque empezaron a cambiar como que los sonidos no porque no se conectan unos con otros y así no y es cuando en este caso león sale es que yo les comento no solamente es en esta canción es en varias canciones que si te tienes que quedar hasta la última última como se dice hasta el último sonido porque todo va a tener algo totalmente contrastante totalmente diferente y en esta cosa en esta ocasión pues precisamente no estás así y dale y sube y dale y sube de repente es como que oye yo pensé que llevan pasar a cantar el coro pero de repente no no entonces yo creo que en esta ocasión en esta ocasión ocasión y en la canción precisamente es una canción que que te permite también yo creo que precisamente ya para no decir que cada una tiene trae lo suyo sino que yo creo que en esta ocasión el disco si si es de disfrute si es de disfrute la verdad es que disfrutamos de esas bajadas esas caídas las guitarras las guitarras eléctricas creo que ya en esta ocasión que podemos decir no que que ya es un disco que que sí o sí debes de tenerlo no que si debes de escucharlo y sobre todo más en esta en esta canción porque va con mucha resonancia de repente es como que baja de repente es otra vez entonces es tú relájate tú respira tú disfruta estás escuchando a su oye no creo que esta parte es la importante donde tú dices volvemos a lo mismo no lo que tenga que durar vamos a vamos a disfrutarlo y nos adentramos ya pues en lo que es la última canción de este disco bestiario a mí me me recuerda me también me recuerda mucho a rock and lover no esa cosa que había en ese momento en esos inicios de los 2000 es el disco esa cosa descarada no como muy todavía juvenil no pero bestiario me me en el sentido de la letra no de lo que hablaba león también en esos tiempos de esa confrontación no con lo que decíamos también de de instagram de muchas cosas que a veces uno no entiende no estarán en sí sino el mundo que se mueve alrededor de los influencers de d y un poco yo creo que león habla un poco de eso no de de la bestia que llevamos dentro o de la bestia que podemos llegar a ser de alguna forma gran tema también en la música porque siempre muchas ocasiones se confronta como los demás lo hacen mal este hace esto este no tiene vergüenza y muchas veces el reflejo de uno mismo no de lo podrido que puede estar uno o del problema que puede tener uno no lo ve no también cuando reflejamos nuestros problemas a través de los demás o a través de pensar que uno tiene mejor vida que nosotros etcétera no creo que esta canción habla de todo eso me gustó también bastante está en ese segundo escalón como de mejores canciones del disco bestiario vanessa que te pareció con esta canción yo creo que si nos podemos ir con el disco de voluma de león porque prácticamente te vuelve a como comentar se podría decir no obviamente es una locura mía que se me acaba de ocurrir pero se podría decir que es como que la segunda parte de la canción zombies no porque ya ves que en la son en la canción de zombies es como que los zombies del teléfono ¿no? en esta ocasión ya hablando de eso como tal efectivamente es una canción donde te indica de los influencers ¿no? de que a veces hacen cosas tan no vamos a decir groserías ¿no? pero hacen cosas tan locas que si te quedas como que una cosa es que tú subas por ejemplo mi póster que tengo yo acá atrás y mírenlo y obsérvenlo a otra cosa es eh llamar la atención de otra manera ¿no? por ello yo creo que en esta ocasión eh como lo decíamos al principio ¿no? creo que león tuvo el tiempo y la dedicación para para ver que es que es lo que hacen los influencers para obtener likes ¿no? porque efectivamente hasta te lo indica ¿no? ve y dale like a Instagram ¿no? entonces yo creo que si la tecnología nos está ayudando porque claramente hoy hoy precisamente con el en vivo eh este John allá en España y nosotros acá en la Ciudad de México si nos ayuda nos ayuda pero una cosa es la ayuda y otra cosa ya es como que pasarte de lanza con tanta tecnología ¿no? entonces yo creo que en esta canción como les digo cada cada canción tiene lo suyo ¿no? como por ejemplo en este caso eh con Aslan cuando eh dice el PRI cuando ¿no? eh que empieza a cantar ¿no? y efectivamente cada canción tiene el PRI el PRI decir quizá Vanessa para los que no son de México es el partido político predominante durante muchos durante muchos años también sabido de que ha tenido bueno como en todos los países mucha corrupción mucha corruptela muchos eh acuerdos con gente eh acuerdos con gente eh cuestionable así que eh está bien de vez en cuando eh preaching a tu madre ¿no? como decía así que y que hay un cambio real ¿no? porque no controlan los países los mismos ¿no? en España ocurre eh en dos facciones es eh la izquierda que ya no es izquierda y la derecha que cada vez es más derecha eh ahora se ha abierto un poquito con algunos partidos eh eh bueno no no alternativos pero bueno que tienen su cuota tanto en la tanto en el centro como en la izquierda e incluso ha llegado a un gobierno de coalición ¿no? de de se supone de izquierda que está muy lejos de serlo pero bueno eh es importante también que los músicos que ¿cómo consideras esto no? que hablen también o que metan esas eh trazas ¿no? sobre política estoy acordando también de 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 la canción de León Luna Llena eh habla también de de la violencia en México ¿no? del desastre que es para la gente normal de a pie ¿no? que 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 encontrase con pues asesinatos con corrupción con delincuencia ¿no? de alguna forma eh generada yo siempre lo digo ¿no? no es la gente la que genera eso son los gobiernos ¿no? es decir cuando tú empobreces a un pueblo cuando no lo educas eh viniendo los de arriba en España ha ocurrido también mucho hasta hasta hace relativamente poco ¿no? es decir ¿no? es decir eh incluso en en las dictaduras eso es lo que ocurre ¿no? callar a la gente no educarla no enseñarla para poder manejarlos mejor entonces creo que ahí viene el problema de base de problemas como la violencia la del narcotráfico o la corrupción en 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 las esferas políticas ¿no? que creo que también los músicos nosotros cualquiera debemos poner sobre la mesa esos conflictos que no no nos gustan tanto y que forman parte también de la realidad porque eh de alguna forma la 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 hacen triste entonces también la música está en este caso para eso que opinas también de este punto que me parece muy muy sobre todo más que nada que si se atreve si se atreve porque hoy en día antes por ejemplo no sé si conozcan café tacuba o molotov también habla sobre los temas de aquí de méxico no entonces si te si te pones a pensar de que si uno un ser humano convencional se da cuenta de muchas cosas ahora imagínate el artista no y sobre todo que ellos tengan en la consideración de hablarlo pues sí efectivamente en es como que inclusive en el 08 11 14 precisamente no sé si venga incluido me parece que no el cómo se dice el argumento que dio león cuando estábamos pasando por lo de ayotzinapa quienes en la ciudad de méxico entonces créanme que lo que eso es iba a empezar a hablar ya sea si no soy o león la regui si tienden a hablar mucho de los problemas que hay aquí en en méxico y se atreven a hacerlo no porque también es eso que siempre te van a platicar de alguna temática o de algo que que los acongoja algo que quieren que cambies no y en este caso pues precisamente como les estaba yo diciendo la tecnología nos ayuda nos ayuda bastante pero hay que llevar siempre su límite no porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje que nosotros hacemos también día con día no entonces yo creo que esta es una de las canciones precisamente que eso te llega a hablar no al cien por ciento ya ni con groserías pero si este te indica no oye a ver pues tú pues si te quieres llenar de la exposura le va no pero qué tan superficial has de ser para que nada más estés ahí como que día con día si fue como que o por dios yo ya no voy a apoyar tu club de fans porque me lleno mucho de la ex pero si efectivamente hay gente peor o con gente que de plano si es como que hace cosas muy muy raras o por no decir tonterías o decir otra palabra precisamente pero hace muchas cosas en internet por likes o muchas o muchas veces pues hasta no sé si han visto que hasta suicidios no suicidios en internet y tú te quedas como que oye pues ya es ya el mundo ya está más loco cada vez no yo creo que esta canción precisamente es como de date cuenta si puedes subir una cosa pero tampoco seas tan exagerado no vive goza disfruta y es también parte de lo que hace soy si ustedes se dan cuenta los integrantes de la banda no es como que todos los días estén posteando eh el único que yo creo que postea un poquito más es león pero tampoco es como que esté posteando de su vida porque hoy ojo aquí sí es muy importante una cosa es que estemos hablando como al día de hoy que fue lo que me gustó que estamos hablando de la banda y otra cosa es ser amarillista no en este caso acá en méxico se le llama de esa forma el estar hablando ya personalmente de lo que de lo que hace la banda no porque tendemos luego a confundir de oye antes antes hace cuenta que era hablando de esto era de que precisamente si tú no sabes dónde vive león la reggae no eres rock and lover no te quedas como que oye cómo crees deja lo que viva donde él quiera no o sea de plano es son de esas veces que nosotros hasta les deseamos los trauma lovers no porque oye dale su espacio dale su espacio también es él ellos también son personas también necesitan su 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 libertad no y en este caso efectivamente cada quien hace y sube cosas cuando cuando ellos quieren cuando quieren compartir algo entonces yo creo que también es eso no de mejor disfrutar tu vida disfruta tu hogar disfruta tu pareja disfruta tu hijo o sea porque también no 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 debes de estar posteando todos los días no yo creo que es una parte donde si bien sobre te indica no lleva volvemos a lo mismo disfruta relájate trabaja con tu espíritu trabaja con tu mente trabaja con tu corazón y si te vas a meter a redes sociales pues también disfruta pero tampoco hagas tonterías yo creo que esta canción es lo que nos quiere decir hasta apuntado un tema importantísimo también el tema de los fans yo quería preguntarte porque más o menos tengo cierta información amigos también mexicanos pero imagino que llegó un punto no de al ser tan conocidos que sobre todo para este caso león se dice no que era como un poco insoportable salir a la calle como como es el hecho no sólo de zoe sino de otras grandes bandas mexicanas cuando se convierten en tan grandes realmente es tanto como a veces ocurre en eeuu que va por lo típico no el stalker a ver lo que tú decías de la casa llega a ese punto también quiero quiero informar más de este tema y preguntarte vanesa también para hacerte la siguiente pregunta que va en torno a los fans también claro mira al rey al responder esta pregunta si es como que muy importante que de qué manera puedes verlo por ejemplo yo tengo unas unas amigas que de plano saben dónde vive león aquí en la ciudad de méxico y por ello pues yo me entero no pero no es como que lo estés diciendo no o sea una cosa es que lo sepas de otra cosa es aquí vive el león no o sea y cree creo que es ahí donde precisamente entablamos la conversación de del artista también merece su su privacidad no entonces estas amigas fue un caso muy curioso porque si fueron a visitarlo literalmente este le tocaron a la puerta un día antes del concierto del 08 11 14 y le querían ir a comentar este cómo se llama que le deseaban mucha suerte que esperaba que el concierto pues fuera extraordinario y así lo fue no pero son de esas veces de las que tú te quedas como que yo no sé qué hubiera hecho en ese momento porque de plano es su historia no pero si te quedas como que eso es una cosa pero ya cuando precisamente ya quiere ya empiezas a decir de que no eres fan si no sabes a qué horas león se fuma su cigarro no y es como que oye tampoco no pero hablando ahora de lo que es león precisamente antes de que tuviera su hijo pues si efectivamente león era otra persona no era una persona que no se acercaba tanto a su a sus fans una persona que efectivamente pues es un artista también yo creo que simplemente no es que te des tu caché o tu importancia no pero si en este caso es como que yo soy de esta forma y me tienen que aceptar no pero cuando precisamente león sufre la transformación de de tener un hijo es ahí cuando te bueno él porque obviamente yo no tengo hijos no pero si se vio el cambio cuando nosotros vamos una firma de autógrafos hasta en el en el disco te puso no para quién era la dedicatoria y tú te quedaste como que hoy por fin no gracias gracias porque si si hubo un cambio muy radical y se le agradece no en este caso de que él haya podido dar un cambio de esta forma aquí en españa decimos a la gente una expresión huevona no así como 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 arisca no y he sabido también por muchos fans de la banda que león bueno pues tenía esa ese lado difícil ese lado un poco arisco pero es bonito no lo que dice es que gracias por eso a la paternidad a claro inclusive pues hasta su esposa no bueno no obviamente yo hablando no sé verdad no sé si sea su esposa pero si es su pareja o sea eso si es su pareja también puede ser que también haya influido también mucho no margaret entonces en este caso si este si involucra a lo que es ya tener pues una familia por parte tuya no porque obviamente león también tiene su familia y todas estas cosas pero sí es como que ya empiezas a ver o empiezas a disfrutar de otra forma entonces yo creo que en esta ocasión su hijo si le vino a transformar todo de también empezar a ver las cosas de distinta manera y la verdad que padre por él no la verdad es que qué padre que que se haya dado la oportunidad de poder tener un hijo y sobre todo ahora poder este disfrutarlo también nosotros como fans en este lapso no porque hablando de por ejemplo de otras bandas pues si nosotros sí conocemos otras bandas también tenemos este pues contacto con otras bandas y si son más sencillos son más sencillos son de 20 tomas la foto venir a este platícame que te pareció el disco y así no y tú te quedas de por qué soy no es así entonces sí sí la verdad es como que ya no es triste ya no es de enojarse ya tampoco es como este oye por qué son así no sino que empiezas a entender que cada banda es distinta ellos como les comento tienden a hacer un poco raros en ese aspecto pero si nos agradan así nos agrada nos agrada que sean de esa forma nos agrada que cómo se llama que hagan la música para ellos y sobre todo que nos agrada que bueno que obviamente su manager o la o en este caso la disquera pues si nos permita mínimo interactuar con la música no sobre todo en esa parte porque si obviamente si inclusive pues con otras bandas como de led que acá en méxico pues está son muy 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 sencillos no entonces si te quedas como que bueno a ver algún día de este estaré conviviendo con con ellos no porque cuando los encuentras a cada uno de ellos solos cada uno es distinto eh entonces nosotros hemos tenido oportunidad de encontrarnos muchas veces a rodrigo y ya hasta rodrigo es como que hay otra vez tú no y yo así como que pero es que tengo que cubrir lo de mi club de fans lo siento pero cuéntame no y si efectivamente ya hasta sabe de nosotros sabe que soy infinitips casi casi está en todos lados cubriendo todo pero es muy sencillo muy sencillo chucho también es muy sencillo ángel es muy serio pero también es muy este muy sencillo y león no hemos tenido la oportunidad de estar conviviendo con él porque la la ocasión donde pudimos convivir con la mayoría de todos león no asistió que era la la cómo se llama la premiere precisamente del documental de panoramas entonces sí fue como que nos hace falta todavía convivir con él no hemos tenido la la oportunidad sino en este momento ya les estaría yo comunicando pero sí la verdad es que cuando está cada quien solo por su parte también tienden a cambiar entonces yo yo muchas veces porque luego muchas veces los fans me preguntan hoy siento que leones bien este payaso yo no yo siento que es como amanecieron en ese momento o como les haya ido en ese día porque de plano hay veces que se comportan muy muy padre y veces como que no sé qué les haya pasado en el día que ya están de este de este humor no pero si cada día cada evento cada concierto tiende a tener también lo suyo yo van esa en cuanto a la experiencia realmente nunca pude estar con ellos y conversar hasta este último concierto que hubo en 2019 en mayo en barcelona y en madrid yo te voy una experiencia buena y una mala no en barcelona sobre todo bueno con el resto de la banda con rodrigo como decías súper súper bueno estaban flipando de que un español le siguiera con sergio también muy simpático salió con marc de dorian también que en ese concierto cantó no me destruyas con león le sacaron a como ensamble y en ese concierto barcelona tuve esa experiencia agridulce de todos muy bien y ya salió león escoltado lo metieron una furgoneta pero claro el sentimiento era que éramos siete u ocho personas ahí esperando un poco y digamos que no fue todo lo bonito que espera un fan no la primera vez esa primera vez así que claro yo ocurrió en días después tres o cuatro días tocaba en madrid y a ver ese concierto madrid como loco kilómetros y kilómetros porque ya estaba como convencido en otras ocasiones había visto un concierto de la gira que habían dado en españa pues a veces habían podido estar en valencia en barcelona en madrid en bilbao y en esta ocasión digo venga voy a madrid por cierto me reconoció el técnico de sonido pero si tú estás en barcelona y tal y ambos conciertos el de barcelona estaba justo delante fue el primero en entrar de la cola fue increíble porque claro la primera que los veía de esa forma otras veces las he visto un poco en primera segunda fila pero en un lado y ahí estaba enfrente de mí o sea no tenía obstáculos no también para hacer las fotos y tal y en madrid fue un concierto más increíble sea más enérgico había más vibra más una cosa en el ambiente estuve con una gente de el salvador magnífica conocía a una amiga malva también que apasionada de bumbur y de zoe de bueno de muchísima gente de la música de bowie eso es también lo bueno de los conciertos que conoces a gente que le gustan cosas como a ti no es decir se enlazan maravillosamente y ahí estamos esperando la salida y de bueno vamos a ver vamos a ver y de estas que salió rodrigo porque claro no salían todos por el mismo lado y muy bien se hizo la foto también estaba el este hombre no recuerdo el nombre que también hace percusión que les acompaña muy muy simpáticos y firmando eso yo ya tenía mi set list mi púa como todo fan porque claro para mí es muy difícil quizá ahora menos pero venían igual una década a dos tres años algo así porque entiendo la dificultad de traspasar el charco y de hacer la gira y de un sitio donde no te conoce tal la gente pero cada vez está haciendo más grande y como decía esto es volvamos fue ese momento que sale león estaba mi amiga malva y bueno pues lo abraza y tal sorpresivamente estaba como muy normal muy tranquilo que yo lo tenía como bueno pues cuando ves a un ídolo no a un héroe musical y digo por eso es que el otro día estabas un poco bastante enfurecido bueno no enfurecido sino huevón no como decimos que no hay que no y además tenía una una terva de gente alrededor que era lo que le estaba haciendo ponerse nervioso no en madrid no había nadie salió hablamos hicimos fotos firmamos y era como bueno fíjate que fácil no porque claro hay que decir como decimos que en españa puede haber 7 8 10 personas no algún fan mexicano algún fan de aquí pero que no es la marabunta entonces no es una situación de peligro digamos de que se te echan encima de un coche y fue bueno el reencuentro también de alguna forma como experiencia decir claro es que este es él no lo pasa que el día anterior estaba rodeado de gente que le estaba poniendo nervioso le manda para un lado para otro no venía una furgoneta bueno no sé qué querían hacer con él y es lo bonito también de de la música no de cuando uno es fan tener malas experiencias con sus ídolos de alguna forma y tener buenas experiencias no y me quedé con ese sabor de boca y con no sé estaba como no sabía qué hacer exactamente porque claro es bueno todo lo son no pero claro evidentemente el front man siempre de una banda el que hace las letras pues tiene un significado especial no de alguna forma y león en este caso más que tiene ese carisma ese magnetismo y de alguna forma es la experiencia no también contar lo maravilloso que te da los conciertos no más allá de los discos de escuchar música está bien pero cuando vives la experiencia en comunidad como un ritual casi creo que ahí ya contacta todo no y engarza todo y tiene sentido todo también de decir el paso todavía más allá no de de no sólo la música en tu casa escuchando esa cosa íntima sino de esa experiencia comunal no con toda la gente ese rito como hacía de pechmodo de verdad esta es mi iglesia no un poco sin ser religiosos como como mis fieles no un poco y es maravilloso pues llegar también a esos puntos de bueno de humanizarlo de conversar no yo estuve conversando sobre panoramas el documental con rodrigo y como te decía no era se quedaba como una persona más a 10.000 kilómetros me está hablando sabes sin ser claro es que eso es lo grande no también de cuando la música es grande y cuando la música se extiende más allá de todo no que ocurren este tipo de cosas experiencias encuentros entre personas o encuentros entre público y grupo y yo me quedo con eso no no sé que imagino también no me conversaba antes también al principio sobre el cartel que tenía de atrás las firmas no todo ese esa efervescencia que ocurre cuando uno va pues al encuentro no y al hay que decirlo hay gente que evidentemente no es melómana no es fan no pero cuando uno es fan yo creo que hay que entenderlo por algo no no es un loco no sé si va con un rifle quiere dispararte como el que mató a john lennon que desgraciadamente bueno hay gente así no pero que el fan verdadero yo creo que comparte vive a través de la música de un grupo no cuando conecta de cuando como decirlo cuando cuando engarza es algo increíble no es como este es mi grupo no o este es uno de mis grupos no vitales en mi caso es zoe o mi uso en su momento en la diferencia red hot chili peppers no y luego han sido otros no más eso es lo maravilloso también el poder ver en directo y sobre todo poder ver en directo y acercarse no porque hay grupos casi como en tocables de americanos que es imposible por todo el fandom no pero cuando eso ocurre creo que es lo bonito también de la música y el depósito que tiene de todo lo que hacen sus composiciones sus letras que tengan reflejo en la gente y que lo vivan y que lo disfruten y que lo sueñen un poco no es decir yo ese día me fui a casa como volando yo ya por 2007 yo empecé a seguirlos pero claro no los pude ver hasta 2014 en españa no muchas veces porque aunque habían venido no podía por trabajo por lo que sea entonces ya dije venga esta vez y entonces ya fue que como 2014 2013-2014 con Betusta Morla que van de teloneros y ya luego los conciertos que han dado estos últimos años 2018-2019 y dije venga y el siguiente pues eso yo soy muy loco y si vienen a cuatro ciudades de españa yo quiero las cuatro ciudades yo voy a las cuatro no sé si te pasa allá en méxico imagino evidentemente es un país más grande pero imagino que tú vas también a todo lo que puedes cerca de la ciudad de méxico aquí por ejemplo de la ciudad de méxico si cubrimos toda la ciudad de méxico es toda y son bueno y antes era verlos casi de cinco a siete veces de cinco a siete veces en todo el año pero si había gente que que viene por ejemplo de otros estados a verlo acá a la ciudad de méxico y solamente es una vez o hay gente que efectivamente también de la ciudad de méxico se da oportunidad de irlo a ver a otro a otro estado pero siempre viene y hace cuenta que como no sé qué pasa en otros estados de la república que la el sonido del del auditorio de donde tocara soy no es lo mismo entonces si te quedas como que no es que de plano yo yo fui a ver a soy a puebla y en puebla en el cómo se llama en el escenario que le tocó la verdad es que ni siquiera sonó ni siquiera se escuchó entonces siempre como que es como que disfrutan más siempre venir aquí a la ciudad de méxico y hablando de los conciertos también hay gente que de plano mínimo tú lo pudiste ver una sola vez pero hay gente acá de otros estados de la república que ni siquiera hay discos que ni siquiera eso es se presenta y exacto no no llega no llega entonces la mayoría es como que o baja mejor eeuu a verlos o baja aquí a la a méxico no porque de plano es que a mí me decían no es que yo quiero verlo hasta adelante y la verdad no junto o junto para mi pasaje o junto para él este en el lugar para estar hasta adelante y yo les decía bueno es que va a depender mucho de aquel lado vayas no porque acá por ejemplo en lo que es un vive latino va a ser un vive latino que va a estar aplastado o sea va a estar así así literalmente porque hay son 50 mil personas entonces para ese tipo de conciertos y nos tenemos que ir súper temprano nos tenemos que ir como a las 7 de la mañana cuando abren hasta la una de la tarde el lugar pero porque queremos ir a cubrir todo 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 entonces no desayunas no comes no nada para poder este conozco esa sensación del viaje del llegar del esperar en la cola pero en ese punto maravilloso de lo que significa ser fan con distintas edades esto yo siempre lo discuto con mucha gente no no tienes edad no pero como que no hay o sea no hay edad para nada cuando uno es viejo cuando uno es joven cuando uno es fan cuando no que decides tú por mí de lo que debo hacer o no cuando otra gente están haciendo tonterías para hablando mal y pronto no tonterías digo de beber o de tonterías quiere decir de ocupar su tiempo en no ocuparlo no para entender una y otra vez entonces la música puede conseguir eso y si lo consigue creo que es de las grandes cosas de la vida y del arte que todavía puede llegar a conseguirlo en la música el cine el teatro y ojalá que no acabe no porque pues te cambia te cambia la forma de ver las cosas te influye eres otra persona entonces cualquier otra actividad futil o que da igual pues está bien no hacer nada pero yo creo que hay que involucrarse también no a la hora de con la música no creo yo cuando son firmas autógrafos a nosotros como club de fans porque obviamente la demás gente es diferente no pero como club de fans es irte a acampar un día antes entonces es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la tarde que llega el artista entonces ahí nosotros de plano si nos llevamos hasta casa de campaña porque es como que hay veces que nos ha tocado un buen clima hay veces nos toca frío nos toca lluvia y es como que pues lo que tenga que tocar o sea lo que tenga que tocar y te llevas dinero para poder comer en el lugar que sea y también no lo que sea no pero si es como que los relevos los relevos la bola también exacto y por ejemplo mucha gente es como que hoy estás loca porque te vas a este tanto tiempo no cuando pudiste haberte ido desde las 5 de la mañana es que si antes yo lo hacía antes a las 5 de la mañana salía de mi casa iba yo llegaba como a las 6 y media 7 de la mañana pero como club de fans como quiero te y tengo que acudir todo para que vean cómo se vive la experiencia de una firma de autógrafos lo tengo que hacer o sea lo tengo que hacer tengo que vivir esa experiencia te estás maquillando a las 9 días de la mañana y llévate el desodorante porque pues son muchas son muchas horas luego tampoco igual porque tú sabes que con tanta gente al final el calor humano pues olemos todos pero sí está bien está bien lustrarse llevarse su exacto exacto y por más que tú dijeras no pues quiero lucir lo más radiante posible para que el artista me vea de plano ya ni siquiera te importa ya de plano es como que mira ya son las 5 de la tarde ya que lleguen por favor ahora sí ya llegó el momento de la desesperación de ya llevo casi más de 24 horas aquí ya por favor ya que lleguen y para un minuto que los tienes que ver porque nada más es un minuto y a pesar que hayas llegado temprano ellos no se dejan tomar fotos con los fans entonces ya nosotros ya mira ni como volvemos a decirlo ya ni nos enojamos ya no este salimos así como que oye por qué por qué la banda es así no ya es como que mira ya es por un gusto que estuvimos aquí casi 17 18 horas para cubrir todo me encantó el poder tener mínimo aquí aquí cerquita de cómo estamos aquí en la computadora a nuestro este en nuestro grupo que te pudieron observar que te pudieron tener este autógrafo porque pues si tú lo buscas obviamente tu disco autografiado pues siempre vas a ver que los discos autografiados son más caros no pero de plano es como que si yo vendiera mis discos autografiados los vendería carísimos por todo lo que tengo que pasar no y es ahí donde tú la gente no no valora oye pero por qué vas a vender un disco en dos mil pesos si te contara con santu y señé todo lo que tengo que pasar no eso es en una firma de autógrafos pero en un concierto hemos estado como les digo casi 12 13 horas parado sin comer sin desayunar mínimo en la parte de adelante lo que hacen es darte vasitos de agua pero porque la gente saca los garrafones para que la gente no se sofoque pero mínimo porque si no mira no es ni tomar agua no es nada todo por estar esperando y con el cuello hacia arriba estar esperando a que salga el artista y muchas veces en el vive latino hay artistas que no te agradan y es como que en un escenario párate 12 15 horas y que salga el que tenga que salir para que ya lo último salga tu banda no y en este caso del año pasado pues fue diferente yo en este caso no iba a asistir porque efectivamente ya estaba todo esto de la de la pandemia pero a mí me hablan por bueno no me hablaron por teléfono me mandaron un mensaje al al club de fans de que habíamos sido seleccionados para cubrir todo un documental de como un fan vive precisamente todo lo que les estoy bueno quiero quiero no sé si estará disponible quiero verlo cuando lo tengas lo quiero ver porque me interesa mucho de hecho de cuenta que todavía ni siquiera ha estado el documental disponible porque se tiene pensado y contemplado que se suba netflix entonces ahorita pues con esto de la pandemia mira ni siquiera tiene fecha de salida y la verdad es de que vinieron pues aquí a mi casa grabar grabaron me grabaron me van a ver todo el recorrido que uno tiene que hacer todo lo que uno vive y toda esta onda entonces me dieron la oportunidad de precisamente tener no un boleto sino pulseras precisamente para poder entrar a todos los escenarios sin estar este haciendo filas la verdad es que fue una experiencia muy 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 agradable y precisamente es cuando me dicen no llevan pero es que tú sigues siendo muy sencilla pues claro que voy a seguir siendo sencilla pues si yo no soy la artista no sino que precisamente a mí me gusta mucho el que el fan en este caso siempre tenga todo lo que está buscando discos canciones letras de canciones vídeos exclusivos entrevistas antes antes la gente se enojaba de que conseguíamos las canciones antes y era como de no están haciendo la piratería y que no sé qué y todo así como de pero es que me están dando la oportunidad te lo estoy trayendo y cuando te lo traigo no te parece es como que oye pues entonces este ya no los entendemos no está como ayer ayer se se estrenó estrenó primero en MTV la canción popular un amigo que trabaja en Fox me dice oye sabes qué crees dice ya no alcancé a ver el vídeo pero te grabé un cachito de la canción dije ah qué buena onda la escuché a las cuatro de la tarde y en eso lo que hago es pasárselo a un grupo de watts que tenemos ahí del parte del club y sale un chico no no ya lo están pirateando y fue como que a ver déjame te explico que es este una grabación de la tele donde permitieron en la tele sacar el vídeo antes no entonces ya la verdad es como que antes si lo hacíamos antes si les traíamos la música antes el disco completo antes y ya ahorita ya la verdad es que no ya es como de miren saben que mejor nos adecuamos a lo que la banda vaya sacando porque ya no los entendemos si les damos las cosas antes que porque les damos las cosas antes si les damos las cosas después ay no pues ya están atrasados no entonces mejor nos vamos directo como vaya la la banda no porque de plano en esta vida o como dice un amigo no en la villa del señor hay de todo no entonces ya ya mejor por más que quieras darle gusto a la gente la verdad es que la gente a veces no va no va a estar a gusto no entonces eso fue yo creo que parte del aprendizaje porque si efectivamente el club de fans va a cumplir en mayo ya seis años y antes si era de no si que todos estén contentos que todos tengan todo lo que lo que necesitan ahorita es si seguimos con ese mismo pensamiento pero ya ahorita es lo que como se puede decir de que nos adecuamos un poquito más a la gente y ya sabemos como que la gente puede salir de esta forma no entonces ya es como que bueno pues yo si lo quieres antes te lo puedo dar pero si no nos adecuamos y entonces en un concierto se vuelve muy distinto como decía yo no en un concierto es prácticamente poder ahora sí sentir toda la música poder gritarle a tu artista favorito porque tengo también amigos que se la pasan ahí gritándole chucha te amo Rodrigo eres mi amor Incluso aquí pasaba en España que alguna chica lanzaba las bragas a su artista favorito que era un poco creepy pero bueno Sí y la verdad es como que se la pasas muy agradable y efectivamente en conciertos siempre conoces a más personas El año pasado precisamente conocimos mucha gente siempre me llega a pasar que cada concierto cada firma siempre es algo distinto en una de las firmas de autógrafos nos prestaron hasta unas cobijas en otro lado hasta nos estaban invitando de comer entonces la verdad es que en el mundo rock and lover el rock and lover siempre tiende a ser muy amable muy muy amable muy cortés Y en mi primera firma de autógrafos me compraron mi disco porque yo ni siquiera sabía cómo funcionaba esto Yo yo tenía haz de cuenta que yo había invitado a mi mamá a que fuera conmigo a la firma de autógrafos pero me dijo mi mamá tú adelántate Y fue como de ah ok me dice mi mamá yo voy saco del cajero y al rato te llevo el dinero Mi mamá quería llegar hasta las 2 de la tarde y efectivamente hasta las 2 de la tarde llegó con el dinero Pero a las 11 de la mañana se tenía que haber comprado el disco para que te dieran el acceso Y yo como de no ya valió chetos porque pues precisamente también los lugares donde se hacen las firmas de autógrafos no son como que tan cercanos a tu domicilio A tu casa entonces yo hablándole a mi mamá no de oye a qué horas vas a llegar y lánzate rápido porque si no no me van a dar el acceso En eso un chavo pues escucha y me dice qué está pasando no y yo no mira te explico no 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 te preocupes sé que va a llegar tu mamá Y yo sí efectivamente sé que va a llegar mi mamá porque pues me tiene que venir a dar de comer no era mi primera firma Y me dice no te preocupes te compro tu disco y ahorita que llegue tu mamá te este me pagas Fue como que no inventes por eso les digo que estamos muy acostumbrados a que la gente sea siempre así Siempre es muy 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 este muy buena porque hasta incluso él me comentó por un rock a lover se hacen lo que sea no y como fue como de oye Qué buenísima onda no cada experiencia es única siempre te encuentras gente muy muy agradable la verdad es que yo siempre he estado muy muy agradecida Y me la paso siempre agradeciendo con la gente porque efectivamente o el club de fans y el artista vive de la gente no entonces sí la verdad es que el día de hoy Yo agradezco a que yo también me haya dado la oportunidad de de por fin entablar una buena conversación porque nada más nos las pasamos en en instagram comentando Pero en esta ocasión es que efectivamente una banda te abre muchas oportunidades y en este caso yo les puedo decir no que que gracias al club de fans también me ha permitido vivir muchas muchas experiencias Sin ser el club de fans oficial pero más que nada yo creo que al ver que nosotros estamos pues día con día dándoles todo lo mejor que no somos amarillistas que no estamos riéndonos de la banda o cubriendo otras cosas que no tienen nada que ver Es por eso es por eso que nos dan la oportunidad y yo creo que yo creo que John pues en su momento nos dirá Qué fue lo que le agradó del club de fans no porque también mucha gente es eso Oye es que yo iba a otro club de fans y ni siquiera me leían ni siquiera era como que le importara el escucharme o O preguntar algo sobre la banda y acá siempre me dicen eso no Total totalmente hay una cosa Es una cosa crucial yo creo no en las redes sociales independientemente del tiempo que tiene cada uno todos entienden no pero cuando Sistemáticamente y no por zoe sino en otros fandom son otras artistas no te contesta a quien lo lleva No me refiero al artista perdón si no si hay un club de fans o alguien que lo sigue Creo que dice mucho no de de la persona no de las personas que están detrás cuando alguien te contesta alguien está atento alguien comenta Significa que realmente siente lo mismo por el grupo y que realmente siente que hay alguien que quiere saber datos Información digamos agradecer muchas veces no entonces está yo creo que es una cuestión general más allá de la música Poniendo como muy de moda no el escribir escribir no digo hola jaja jiji no escribir algo Un párrafo algo pues que te ha llevado todo su tiempo y que la gente haga ghosting no que nada no visto no te contesta o incluso ni lo mira no digamos Cuando entiendes de alguna forma que sí lo puede ver que no es alguien que tiene 50 millones de seguidores no entonces creo que eso hace El cambio no la gente me preguntaba no que pues eso mismo no que comentabas las noticias y ahí hay un feedback Cuando yo estuve en el concierto de barcelona pues le diaban esas fotos que hice y yo mismo con él para que las pudiera publicitar no es decir ahí hay un Una solidaridad de alguna forma y un entendimiento no cuando también esto yo no lo sabía que había un club de fans oficial Fíjate esto no 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 sabía que no había varios Bueno y todavía no hay este no hay oficial pero nosotros queremos precisamente no ser ese oficial y es que por ejemplo es ahí Donde yo me doy cuenta John que de plano si nos están volviendo a ver porque hace tres cuatro días cuando salió la canción de veneno El el cómo se llama la la reversión nos buscaron nos buscó precisamente una chica que trabaja con Daniela España y nos dice Oye mira el el no sé quién me dijo que trabaja con Zoe pero me me dijo que con ustedes puedo trabajar una entrevista Entonces te quedas como que entonces sí efectivamente sí saben quiénes somos nosotros no y es ahí donde es la oportunidad que precisamente pues obviamente no la vas a dejar pasar Y efectivamente no si dime que te ayudo cómo lo vamos a hacer qué hacemos que esto que el otro no porque Que nos separan mil millones de kilómetros pero yo yo tengo equipo audiovisual ojalá no yo en lo que fuera poder me encantaría ayudar o grabar con todo el equipo material audiovisual Y creo que también esto es si os dan esa oportunidad hace la diferencia de decir a os consideramos no realmente estáis ahí Estáis todos los días poniendo contenido no los tweets los todas las informaciones creo que es algo indispensable para la buena salud también de decir bueno Hay gente detrás que le importáis mucho no es decir no sólo ya como el gestor del club de fans o como sino que gracias a ello hay mucha gente que conoce al grupo Y por carambolas o casualidades enganchan el otro día por ejemplo es una tontería no tiene mucho que ver pero sí Encontré en un medio una foto que yo había subido de instagram de velour que hice la foto la captura y era igual es decir no puede ser no era una captura oficial Era una captura que yo hice en ese momento que es imposible de replicar y estaba en un medio ponían captura youtube y yo no Bueno cogisteis a mí del instagram pero bueno quiere decir hasta cierto punto la gente da vueltas busca cuando no quiere quizá las fotos oficiales y era exactamente estoy seguro Entonces hasta qué punto es importante el contenido y la información que damos a mucha gente para no sólo saber más de esa banda o de ese grupo sino de plantearse en el mundo internet Es algo muy bonito hablabas también que no lo hemos comentado de las reversiones ese disco magnífico no con artistas como calamaro Ximena serinana también hay muchos artistas y en esas reversiones de grandes éxitos de eso es así que es otro de los componentes no de la banda que ya incluso hay gente que les reversiona Y les hicieron uno también en el contacto electric creo recordar y ahora este así que maravilloso o sea y además veneno que es uno de mis top tres de canciones de zoe para mí por cierto vanessa si quieres contigo con otros rock and lovers también estamos abiertos a hacer un directo si queréis de hacer una lista no como de mejores canciones o mejores discos así que estamos aquí preparados dispuestos más adelante para porque como decía Hacíamos muchísimos seguidores y yo siempre me gusta como ampliar y enlazar a disfrutar cuando hablas de algo que realmente te gusta de un grupo o de una película es como que no pasa el tiempo Entonces creo que es bonito para toda esa gente que le gusta la música sobre todo así que maravilloso Sí así es de hecho este pues si en otra ocasión podremos platicar un poco más adelante de ese disco bueno y más que nada que no sé si ya terminó por sacar ya exactamente porque pues todavía cada rato por eso nosotros debemos de estar al pendiente Y yo trabajo yo trabajo este de vez en cuando pues estoy estudiando entonces aquí sí no importa eh trabajes estudiar lo que hagas y en ese momento zoe subió algo es en ese momento espérame tantito y mira y échale exactamente y es ahí la la importancia no entonces nosotros como club de fans Y si 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 ahora sí que si les decimos no tenemos la seguridad y la seguridad y la confianza de que la información que te vamos a dar siempre va a ser certera En ningún momento vamos a estar mintiendo porque pues si otros clubes de fans efectivamente si tienen como que nada más a querer llamar la atención no? y es ahí donde pues nosotros nos preguntaban esa pregunta maliciosa hay disputas porque no no sé hasta qué punto la disputas o entendámonos no no broncas no pero hay recelos entre club de fans o entre porque a mí me pasaba lo digo porque me ha venido a la cabeza yo era moderador en un en un foro del grupo muse aquí en españa y entre los míos había pero era como una batalla absurda porque al final te encontras en los conciertos con todos y era unos con un grupo otros con otro y decías pero vamos a si yo conozco una chica del otro grupo o un chico conoce otro chico etcétera que más da no es decir esto no es una guerra es decir todos queremos disfrutarlo y es lo que te quería preguntar no que porque a veces me también he puesto en contacto y es como qué o no no contestan no y también veo un poco como estas riñas absurdas que son como de niños de 15 años no porque no existe no sí sí existe sí existe así tenemos competencia yo ya no la veo en este momento en este en este año ni el año pasado como competencia porque por las mismas actividades o oportunidades que nos estaban dando a nosotros no ya en este caso ya para mí no es competencia tampoco es como que hacerme grande y decir que yo soy no sino que efectivamente en los años anteriores lo que fue del 2015 el 17 si era una una cosa pero brutal no yo dije ahora resulta que yo por vivir en méxico tengo la culpa no de poder asistir a todos no es como si yo me dijera john es que porque tú vives ahí tienes la oportunidad y yo no pues yo que quieres que pues yo tengo el de tengo la oportunidad de moverme a toda la ciudad de méxico lo voy a hacer lo voy a hacer y mucha gente era como que no es que estás hostigando la bala es que este nada más te lo pasas presumiendo y es como que bueno como volvemos a decirlo no bueno si yo tengo la oportunidad de ir a cubrir todo 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 a donde estén es como si yo le hubiera dicho a yo no yo estás loco para que vas a los cuatro conciertos este en este caso en españa cuando precisamente en españa casi no va pues me voy a dar la oportunidad de verlo donde esté no entonces es ahí donde ya no con ya no coincides obviamente con las mentalidades de otra persona de otro club no entonces la mayoría de la gente pues como decirlo nosotros en el primer año a los tres meses primero el que nos siguió fue chucho luego fue león luego en este caso el único que nos ha faltado de que nos sigues rodrigo pero ya los demás ya nos siguen luego de ahí pues que la prima que el tío que este como se llama de león también los productores nos siguen otros artistas nos siguen entonces yo creo que cuando haces bien las cosas es cuando precisamente empiezan a voltear a ver tu contenido no y en esta ocasión es así en esta ocasión si tú agarras te metes al club de fans luego luego ves es que león larrigui sigue este club o ves que efectivamente que otras personas que están en producción también nos siguen entonces si nos costó mucho trabajo o sea tampoco es como que no si yo el día de hoy abrí el club y ahora vengan todos a a seguirme no entonces si ha habido muchas en mi día si han visto mucho mucha controversia años anteriores pero poco a poco vas madurando y vas viendo que como trabajo habla por ti como tú si tienes interacción con la gente tú si les contestas tú no estás poniendo este cosas del de la vida tradicional de cada uno de los fans de los perdón de la banda empiezan a ver que tu trabajo es serio que tu trabajo si efectivamente es venir a cubrir a la banda van a lo que estén haciendo la banda como tal ya como persona no entonces yo creo que en esta ocasión si si me toca decirles que efectivamente en su momento si hubo riñas pero ya mira ya ahorita ya viendo mal yo cada vez me sorprendo más cada vez me sorprendo más inclusive mi familia oye que crees que voy a tener una entrevista para españa como crees oye que buena onda no hoy a qué horas va a ser y toda esa onda y yo voy a entrar aquí en la bien quita de la pena pues va a ser a las 4 de la tarde mamá ay no muchas felicidades pues sí o sea es que está hablando ya tu trabajo ya está hablando tu trabajo ya está hablando que te están buscando de otros lados como hace tres días no con con daniela entonces sí sí son esas veces que disfrutas empiezas a poco a poco a disfrutar que tu trabajo que te ha llevado lágrimas que te ha llevado tiempo de esfuerzo si este sí 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 está brindando sus frutos no como tal bueno amigos ahora ahí estamos por ahí que se me ha ido la batería pero bueno estamos de nuevo con todos vosotros y nada vamos a ir finalizando vanessa si quieres no sé si quieres dejar alguna epílogo o parte final decir bueno que a mí me ha encantado el disco en líneas generales y que me parece que tiene grandes canciones de forma individual te animo también a que vuelvas en cualquier momento también con más gente también que en el sentido de más en rock and lower para poder hablar y que se genere pues esa conversación por diferentes temas temas favoritos discos favoritos épocas de la de la banda nosotros siempre tendremos aquí abierto y abrazando no también para esto es no en esta época tan difícil en la que no podemos ir a conciertos que casi es como que me ahogo no porque los conciertos de la vida pues poder conversar o hacer un mundo alrededor de la música de una banda estando las cosas como están que quizás está dentro de un año no se regularice bien el tema de los conciertos así que nosotros encantados un placer y esto es te dejo pues las últimas palabras finales que quieras comentar también algo que se haya olvidado acerca de esta salida de sonidos de karmática resonancia del grupo mexicano bueno pues antes que nada yo agradecerle a jon sobre todo por esta oportunidad de que el público ahora de españa se da cuenta pues bueno y poquito no un poquito de cómo es sacar en la ciudad de méxico cómo se lleve sobre todo el estar conviviendo con con la banda el convivir con un con un fan como como es de esta forma no en este caso pues yo los invito a que ya sea en spotify en youtube en la plataforma que ustedes quieran puedan escuchar por completo el el disco es un disco la verdad que está muy muy completo sobre musicalmente también hablando va a ser una una montaña una una montaña rusa la verdad muy 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 intensa para cada uno de ustedes entonces yo le vuelvo a agradecer a jon en este caso les agradezco a ustedes que nos han permitido entrar hasta sus hogares de esta forma y sobre todo que sigan mi club eso sería todo jon pues nada os hemos ido dejando durante todo el directo pues las direcciones donde nos podéis contactar escribirnos en redes sociales unos siempre bueno estábamos más activos en unas que en otras yo estoy muy activo en instagram por ejemplo en facebook también lo que pasa que ya sabéis que en facebook hay que hacer el amigo y todo esto pero ya van es igual hemos dejado su instagram facebook y twitter para bueno que podéis comentar añadir cosas también al final internet se trata eso no de entre todos dar la mayor pluralidad no a la hora de ver la música un grupo de encontrar cosas también gracias a la gente podemos encontrar testimonios vídeos no vistos no muchas veces me estoy acordando de nirvana o de grandes bandas a los 20 años sale alguien que tenía un vídeo del concierto en washington que no sé qué con una muy buena calidad pero no lo había subido por la tecnología entonces estamos en esa de intentar entre todos agregar no y sumar a la comunidad en este caso sea un grupo o de la música no animaros también y bueno antes de animaros dar las las gracias enormes a vanessa por este espacio por esta conversación sobre este disco sonidos de karmática resonancia de zoe también como banda aquí el presente como fan y como decía nada podéis ayudarnos pues de una manera muy muy sencilla que eso está por lo menos de los lo hemos ido lo dejando también abajo pues suscribiéndose a nuestras diferentes redes sociales amantes de uyuni estableceremos tendremos tendremos a bien hacer más contenido de este tipo siempre hablando en profundidad no de la música del cine de la actualidad o de la tecnología con más invitados así que de nuevo agradeceros a todos agradecer a vanessa y nada que viva zoe y hasta hasta el nuevo hasta un nuevo directo aquí en amantes de uyuni así que muchísimas muchísimas gracias